La recompensa viene de arriba y en mayor proporción Lo que hagas en la vida, hazlo con el corazón La recompensa es como un premio ante cualquier situación Me han pagado mal, pero me bendice Dios Bendecido de arriba por el ojizar Hágale, hágale, no viene carro Hijo de ánima, tengan cuidado Por las buenas ángeles, por las malas días No importa a quién, siempre doy a mano Lo mío no es mío, es del necesitado Por eso en mi mesa no falta el bocado Y en mi bolsillo siempre tengo chavos Van pa'l cielo y van llorando Yo no entiendo va que están jugando Yo es que no pego ni lo veo matado Pónganse al día con todos sus santos Las ratas salen cuando son del barco